Desde la Administración Municipal fue expedido el decreto mediante el cual se prohíbe el uso de la pólvora y los fuegos pirotécnicos en las festividades navideñas del presente año. Con este decreto se prohíbe su fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación en toda la jurisdicción del municipio. Queremos decirle a la comunidad que estamos realizando una campaña para mantener en cero los accidentes por pólvora. El año pasado no tuvimos ni un solo accidente, entonces queremos mantener en cero esa estadística. Todos nos deben ayudar. Las personas que en algún momento encuentren fabricando, transportando, pues ya saben que tienen unas sanciones legales y que la policía puede entrar a decomisar estos elementos. También ya el nuevo Código Nacional de Policía, en su artículo 30, nos da seis literales, seis numerales, en los cuales todos van a acarrear una multa general tipo 4, la destrucción del bien y en algunos momentos acarreará también ya sanciones penales. Los padres de familia, representante legal o persona que de cualquier manera facilite la manipulación de pólvora a menores de edad, incurrirán por este solo hecho en multa de uno a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desde la Secretaría de Gobierno, desde la Secretaría de Salud, del hospital, todos estamos articulados en prevenir accidentes por pólvora y muy importante que los padres de familia sepan que si en algún momento llega a ocurrir un accidente por pólvora en un menor de edad, pueden hasta iniciarse un proceso de suspensión y pérdida de la patria potestad con los niños. Ni siquiera las chispitas mariposas están permitidas porque muchos accidentes donde niños han perdido la visión ha sido con una chispita mariposa, entonces ninguna está autorizada. Las personas pueden denunciar cualquier tipo de situación relacionada con el uso de la pólvora a la línea del cuadrante de policía 321-841-2620. En el momento que alguna persona escuche que en algún lugar están utilizando pólvora, pueden comunicarse a la Policía Nacional en el horario que sea para que ellos hagan el debido proceso y el debido control. Dar aviso a las autoridades de policía donde sepan de pronto alguna vivienda donde estén guardando la pólvora o donde la estén fabricando. Recuerden que eso no es solamente la integridad física de quien guarde la pólvora en la casa, sino de los mismos vecinos. Que Dios no quiera explota y no solamente va a afectar a una casa, sino a la comunidad en general. Este decreto estará vigente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.